Un abrazo para ellos. La temática de las personas mayores sí que contarán sus problemas, sus esperanzas, sus anhelos. Espero que os guste muchísimo la película y que os hagáis con muchas ganas de volver y participar en cualquier actividad cultural que realiza Tudela. ¡Aplausos! No voy a trabajar, yo voy a jugar. Siempre que me llamas, blingo de alegría. Este fin de semana la sala número uno en recaudación y en espectadores en toda España ha sido el cine Moncayo. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!